Continuar con más en nuestro programa. Hola doctor, ¿cómo está? El doctor Carlos Gómez está con nosotros, el cirujano bariátrico y vamos a hablar de la cirugía estética después de una cirugía bariátrica. Porque doctor, la gente se empieza a adelgazar, pero la flacidez, la piel queda muchas veces colgando, ¿verdad? Claro que sí. Realmente después de una cirugía bariátrica, nosotros siempre vemos que el paciente llega a nuestro consultorio a preguntarnos ¿cuándo me puedo hacer una cirugía estética? ¿Sí se le permite a la persona hacérsela? Claro que sí. Hay dos situaciones. La primera que muchas veces es una indicación médica, porque hay pacientes que pierden tanto peso y su exceso de piel comienza a producirles problemas, tanto producen escaldaduras, porque ya el roce de la piel les produce sudor excesivo, inclusive olor, un olor que ya los pacientes comienzan a sentirlo, a incomodarse, porque realmente tiene zonas de muy de roce. Claro, yo ve, es que justamente hablando de lo que usted dice, doctor, me acuerdo que una vez yo veía en un programa de televisión internacional que hablaban de estos temas de la cirugía bariátrica y veía justamente una persona que había bajado tanto de peso que usaba un pantalón con una talla muy pequeña, pero de repente tenía que comprarse a lo mejor dos tallas más para poder de esta manera, no quiero ser grosera, pero de esta manera coger y ponerle, ponerse adentro la piel que le había quedado a pesar de estar flaca, ya que tenía casi que comprarse más para que le entre esta piel casi que hecha dobladita, sí. Eso es una realidad, doctor. Es una realidad. Nosotros eso lo vivimos tiempo, día a día. Vemos pacientes que tienen un exceso de piel gigantesco, que ya sabemos que el paciente ya no va a bajar más de peso y que necesitamos que un cirujano plástico le retire esa piel, porque ya realmente tenemos, como le digo, problemas médicos, inclusive hay pacientes que retirándole toda esa piel, hemos pesado y le han retirado entre 14 y 16 libras de solo piel. ¿Y qué operación se le recomienda? ¿Una abdominoplastia, una operación con cortes, unas lipo? ¿Qué? No. A los pacientes que tienen una pérdida excesiva de peso, lo que más recomendable es hacerle una abdominoplastia. Ok. Es un paciente que va a mejorar muchísimo también, no solo la parte estética, sino su salud, porque es una piel que está molestando a su columna, a su espalda, a sus rodillas, y entonces por eso es una indicación médica hacerlo. Inclusive también las personas que han tenido muchos rollitos, por ejemplo, en la espalda, bajaron de peso con la cirugía bariátrica, igual queda esta piel como colgando, digamos. Me acuerdo que también en este programa decía alguien que decía, prefiero quedar como Frankisten, es el de todas las marcas, como Frankisten, a tener que tener esto aquí colgado. Y te induce ya las marcas en las espaldas, todo. Dentro de la cirugía plástica, hay una cirugía que hacen que es una abdominoplastia circular, inclusive la cicatriz es al todo alrededor. Eso lo hacen muy frecuentemente los cirujanos plásticos, ya que el exceso de piel es alrededor completamente. Otras la hacen solamente una abdominoplastia, de pronto le hacen un poco de lipo. Lo que nosotros debemos indicar al paciente es que el tiempo que tiene que esperar son 18 meses. Eso le iba a preguntar yo, ¿después de cuánto tiempo la cirugía bariátrica? Después de 18 meses, porque si lo hace antes, el paciente todavía está en un periodo de pérdida de peso. Ok. Puede producirse que su cirugía plástica no tenga un resultado cosmético adecuado después, porque vuelve a quedar flácido de nuevo. Esa es una. Lo segundo que tenemos que siempre llamamos nosotros los pacientes para ver cómo están sus reservas de ácido fólico, de complejo B, de calcio, de hierro. Si no están anémicos también. Si no están anémicos. Entonces, si tenemos un paciente en completamente, con todos sus niveles óptimos, le decimos que puede hacerse una cirugía plástica. Porque muchas veces el primer año pierden tanto peso y tienen unos niveles bajos todavía de todo lo que son vitaminas y minerales. Ahora, doctor, en el caso es usted, el médico, el que hizo la cirugía bariátrica, el que le da el ok a nivel de salud, a nivel de tiempo, a nivel de revisión de exámenes, de que se vaya el cirujano plástico. Claro que sí. Creo que es lo adecuado, ¿no? Porque nosotros estamos viendo el paciente ya cuando ya no pierde más peso, cuando ya ha entrado a un momento que se ha estacionado. Pensamos que es un momento indicado también para la parte emocional y emotiva del paciente. Es decir, voy a cambiar más de lo que he cambiado mi vida y pienso que eso es una segunda fase muy importante para el paciente. Y, doctor, ¿es recomendable que se lo haga en todo el cuerpo o que se lo vaya haciendo por partes esta cirugía estética luego de la bariátrica? Por partes. Realmente es por partes. Entonces, nosotros siempre le decimos al paciente, vemos que lo ideal es que primero lo hagan solamente la parte del abdomen, en una segunda de etapas hacen lo que son brazos y piernas, y ya luego ven otra espalda, lo que es papada y todas esas cosas que hacen. Claro, el cuello generalmente queda flácido. Pero realmente esto se tiene que hacer, como ya le digo, pueden perder en piel, es muchísimo, es una cirugía que sangra bastante. Entonces, es un paciente que hay que hacer las cosas por fases, por etapas. Entonces, nosotros hablamos siempre con el paciente de que tenga la paciencia, de que su cambio es extremo, pero que tiene que hacer por partes. Y usted también, me imagino como médico, habla con el cirujano plástico que va a realizar la operación. Sí. O sea, hay un tipo de contacto entre los dos médicos para poder hacer un trabajo en equipo. Es lo ideal, es lo ideal. Porque yo como paciente pide maravillas. Doctor, hágame todo, aprovechemos la anestesia, hágame todo, déjeme bonita, yo quiero levantarme y estar perfecta. Y a veces los médicos pueden decir, bueno, la paciente tiene razón, la verdad es que sí, ya tiene pasado tanto tiempo. O sea, sí hay una comunicación cirujana, parte de los dos cirujanos. Sí, lo ideal es que se trabaje en equipo, los trabajos en equipo siempre son lo mejor. Así es. Muchas veces nosotros le facilitamos la historia clínica del paciente, cómo llegó a nuestras manos. A veces son pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que tuvieron problemas en su vida, en la parte de cicatrización, por cualquier situación. Entonces nosotros siempre decimos, mira, este fue un paciente que fue diabético, que ya no es, o tomó medicación hasta tal etapa, o todavía mantiene la medicación. Es más o menos para que el cirujano plástico sepa qué paciente le va a llegar. ¿Podría ser que el paciente se descompense, inclusive, luego de la operación estética? Bueno. ¿Tanto que a lo mejor tendría que esperar un poco más de tiempo para poderse realizarla en otra parte del cuerpo, porque volvió a estar anémico, volvió a descompensarse? No, hemos visto que realmente operar un paciente de cirugía bariátrica y que baje de peso, mejora su salud muy sustantivamente. Y cuando se hace una cirugía plástica, el paciente realmente se recupera muy pronto, ¿no? A pesar que, como le digo, hacen a veces esta circular. He tenido dos pacientes que les han hecho circular y es una cirugía extremadamente grande y compleja. Solamente, para darle una idea, retirar todo el exceso de piel a veces demoran entre cuatro a cinco horas. Entonces, por tiempo quirúrgico tiene que ser por etapas. Por el tiempo de la anestesia también, ¿no? El tiempo de la anestesia. Es aconsejable tanto tiempo anestesiado, ¿verdad? No es aconsejable, pero en el caso de eso, nosotros siempre decimos solamente por etapas, solamente retirarte esto y darte forma y todo. Se van a demorar entre cuatro o cinco horas, entonces, porque el paciente quiere hacerse todo, ¿no? Claro. El paciente de quirófano quiere hacerse abdomen o quiere hacerse, inclusive por poco, estiramiento facial, porque quiere hacerse todo, quiere hacerse ver, cada vez se vea mejor. El paciente está en un momento emotivo, feliz. Por supuesto, ilusionado. Ilusionado, tiene una ilusión. Este sueño de haber perdido el peso se cumplió y ahora quiere otro que es seguir bajando tallas y verse mejor. Entonces, realmente eso lo entendemos, pero hay que hacer conciencia en el paciente que es poco a poco. Así es, y que primero está la salud más allá de la belleza. Gracias, doctor.